Primera Ay, 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 ay Dejenme llorar Porque llorando remedió mi mar La, 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 la El remedió mi mar Adentro Hacen años y me encuentres que no te he podido hablar Hacen años y me encuentres que no te he podido hablar La vergüenza me retira y tu amor me hace llegar La vergüenza me retira y tu amor me hace llegar Ay, 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 ay Dejenme llorar Porque llorando remedió mi mar La, 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 la Remedió mi mar Que venga esa tronca muchachos Allá donde el calor nace Coloreando picaflores Quisiera dejar el alma para aliviarle dolores Sentido voy por la noche De Santiago hasta Tipiro Y el silbido se me quiebra Entre suspiro y suspiro Y un chalita desdeñosa Que me han negado tus amores Ardeando por Cachipampa Echa un mal ojito y flores Y así nomás son viditas Mis penas como la siento Pelucitas de Totora Que andan jugando en el viento Yo soy cantor y disculpe Santiago añito y nacido Soy como el viejo quebracho Vivo mejor al descuido Entre la luna y mis penas Ya ni cabe indiferencia Cuando el vino de la noche Aviva mi mal de ausencia Carme parece lucero En los cielos del verano Cuando te recuerdo de ella Con blanca luz de milagro Y así nomás son viditas Mis penas como la siento Pelucitas de Totora Que andan jugando en el viento Adentro Febrero me está quemando Por las trincheras que deja el amor Un bombo salamanquero Repiquete en mi corazón Un bombo salamanquero Repiquete en mi corazón Mi zampa es un rebolino Prende mis ruedas Lamento de amor Su copla dulce algarrobo Madura vinos de miel y sol Su copla dulce algarrobo Madura vinos de miel y sol No sé que tiene mi zamba Que no me deja triste cantar Es alma de mi esperanza Conmigo siempre andará Muy dentro de mi guitarra Zamba machala Para el carnaval Adentro La noche novia del tiempo Con mi pañuelo me verá bailar Paloma de amor la zamba Enamorando en el carnaval Paloma de amor la zamba Enamorando en el carnaval La copla se irá conmigo Como una estrella en el amanecer Los gallos del alma mía Se me desvelan por florecer Los gallos del alma mía Se me desvelan por florecer No sé que tiene mi zamba Que no me deja triste cantar Es alma de mi esperanza Conmigo siempre andará Muy dentro de mi guitarra Zamba machala Para el carnaval Se va la primera Adentro ¿Qué esperas chacarera? De mi alma dolorida Mis coplas son lamentos Que me dejó la vida Semillas de mi suerte Donde nacen oscuras Las flores del recuerdo Regalas de amarguras Fui quemando desdichas En brazas de silencio Cenizas de mis años Que se llevan los vientos Tu cutucu del alma Mostrame tu alegría Aunque tu luz se apague Se ha de encender un día Calmo mis ansiedades Las riendas del cariño Caricia de mi madre Que me dejó de niño Surcadas de esperanzas Callosas por el tiempo Fueron mis ilusiones Ondas de sentimientos Noche de suerte Noche de luz plateada Que alumbra el pensamiento De los que matan penas Girándote por dentro Tu cutucu del alma Mostrame tu alegría Aunque tu luz se apague Se ha de encender un día Abrí tu puerta Mi vida Mira yo soy A darte mis quejas Vengo A entregarte el corazón Ay que te quiero Y te tengo pasión Ay que te quiero Y te tengo pasión La noche sabe mis penas Mira yo soy A darte mis quejas Abrí tus ojos De estrella A entregarte el corazón Ay que te quiero Y te tengo pasión Ay que te quiero Y te tengo pasión Ya me voy Sale el lucero Mira yo soy Mis quejas Mis coplas Mis coplas Golpean tu puerta Y el dolor Mi corazón Ay que te quiero Y te tengo pasión Ay que te quiero Y te tengo pasión Que vengas a Cuequita Muchachos Tú me enseñas que es así De que yo aprenda a querer Tienes corazón Tienes corazón de piedra Y eres ingrata mujer Tienes corazón de piedra Y eres ingrata mujer Cuando te ofrecí mi amor Tú no quisiste querer Y ahora que me estás queriendo Yo te empiezo a aborrecer Y ahora que me estás queriendo Yo te empiezo a aborrecer Ándate con quien quieras Si para mí no has nacido El día que yo me muera Era lo que has perdido El día que yo me muera Era lo que has perdido Adentro En un árbol dibujé Con la punta de un puñal Dos corazones juntitos Como queriéndose amar Dos corazones juntitos Como queriéndose amar El arbolito creció Renovando el cascarón Y el dibujo se borró Como borraste mi amor Y el dibujo se borró Como borraste mi amor Ándate con quien quieras Si para mí no has nacido El día que yo me muera Era lo que has perdido El día que yo me muera Era lo que has perdido Coco Así que anda espantando de nuevo La almámula por tal aposo Así dicen Primer intento de ser En la noche es muy de luna Dicen que sale a pasear Por las orillas del pueblo Un bicho fiero sin orejas Dicen que es una almámula Con la saca solveras Con un hachazo en el pupo Y un ruido fiero de cadenas Mucho cuidado con la almámula Mucho cuidado con la almámula Mucho cuidado con la almámula Un viejo corajudo Se le quiso abalazar No da igual la plumería Se fue baleando palvina Cuidadito y cuidadito Cuidado con la almámula Cuando ande por tal aposo Les hay comer nomás la oveja Guardia, guardia Que venga la otra Adentro Otro viejo la esperó Pero había sido brujo Por la noche la dejó Con un cabezo y un cencerro Corazón viejo Por fin la pudo enlazar Pero de nada valió Porque le quemó los vientos Con todo el fuego que vomitó Mucho cuidado con la almámula 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 Pobre viejo y pobre viejo Qué susto que se llevó Y su comadre afligida Le dio temiendo de pala Cuidadito y cuidadito Cuidado con la almámula Cuando ande por tal aposo Les hay comer nomás la oveja Vamos a probar la ñapita muchachos Adentro Unos cantan por protesta Tal vez les sobre razón De tantas penas que tengo Yo canto sueños de amor Así entre sueños y cantos Entre andar y padecer Chupa baña pa' mi suerte En tu boquita mujer Añapita de mi vida No me niegues tu sabor Ven cóchame con tus besos Antojos del corazón Añapita y añapita Son mi chacarera y bol Las dos muelen sus morteros En mi pobre corazón Que venga la autrista Adentro Mi canto y la voz del viento Te nombran junto las dos Mi canto es amor y vida Y el viento olvido Y adiós La otra noche te soñaba Que eras un árbol de flor Desde entonces en tus ramas Busco el nido de tu amor La ñapita de tu boca Ya no me da su dulzón Se echó al hoja y agua muerta Pa' marchar mi corazón Añapita y añapita Son mi chacarera y bol Las dos muelen sus morteros En mi pobre corazón Que venga ese bailecito norteño Adentro Noche Noche, noche serena De luna llena Que bella está Lejos Yo y una quena Noche escujeña Noche de amor Vientito de los cerros Agua del manantial Un canto de esperanza Es hoy nada más Laira 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 De luna llena Que bella está Dos, dos Adentro Venga, venga Venga mi vida Mi presumida Venga mi amor Quiero darle un besito Uno solito Y después me voy No temas que ninguno Jamás lo ha de saber Te juro que el secreto Yo lo guardaré Laira 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 De luna llena Que bella está Noche, noche serena De luna llena, que bella está Lejos, si hoy una quena Noche escujeña, noche de amor Vientito de los cerros, agua de manantial Un canto de esperanza, eso y nada más La ira, la ira ira la ira De luna llena, que bella está Primera Adentro Yo sé salir prevenido Me enfoca de quichua llena De quichua que a los quichuistas Hablar les daba vergüenza Ahí se va mi chacarera Con coplas bien sencillitas Como yo soy santiagueño Quichua y castillo Este mensaje del monte En quichua llego cantando Con acento santiagueño Miende ayer chacareando Las raíces de esta raza Levantando una bandera Como un himno yo les canto En quichua mis chacareas Segunda Adentro Muchos dicen ser cantores Cantando cosas ajenas Yo canto como mi abuelo Chacarera santiagueña Eso es cierto Invito a cantar en quichua Lengua que la siento pura Legado de mil mayores Es la voz de una cultura Arrancando coplas quichua Desde mi viola y sacero Cuando me piden que cante Yo canto en quichua primero Las raíces de esta raza Levantando una bandera Como un himno yo les canto En quichua mis chacareas Adentro Adiós mi prenda querida Tal vez no te vuelva a ver Si el destino me castiga Desde el derecho al revés Seguro me ha de olvidar Cuando esté lejos de vos Y un suspiro a mi memoria Para calmar mi dolor Por eso quiero cantarte Al tiempo de mi partida Mi noble prenda querida Llorando decirte adiós Vámonos chacareita Vámonos chacareita ¿Por qué me tratáis así? Tanto he sufrido Yo en el mundo Ya no puedo resistir Que venga la que falta 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 Para dejar de sufrir Vámonos chacareita ¿Por qué me tratáis así? Tanto he sufrido Tanto he sufrido en el mundo Ya no puedo resistir